Músicos y bailarines independientes presentaron un flash mob al pie del monumento de los niños héroes con motivo del festival del bosque de Chapultepec. Alrededor de 500 bailarines y músicos que todos son independientes participaron en esta actividad que estuvo acompañada de música de Huapango de Moncayo, pieza tradicional de la cultura mexicana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Con información de David Rodríguez e Imágenes de Locasas, Cuadratín México.